D-D-D-D-D-J Qué lindo que canta Gerardito carajo Pata a mi, ay, Pata a mi No, no, no Geraño, por asco, vamos Bañen de arriba, sacale virus Del peso De corazón Beman el que ya va a empezar Yo soy el más negado No como tú Abre y sueño, lo que usted tiene Un millón de copias obligadas Ay, yo no también ¿Quién está brava? ¿Qué a tú? El guambra más negado, parecía ser su hermano Cuando fuimos a los Grammys, ay, 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 a desfilar Soltera, París y ahora, que negó la muy señora Te dejaron como muerto, ay, 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 vas a pagar Busca una nueva novia y de tu edad, ay, ay, que no esconde el anillo y diga la verdad, ay, ay, con el cuento que fue bromita nomás, ay, ay, hoy la que te negó, soltero te dejó, soltero Con el cuento que fue bromita Se nos lo digan en la esquina El negado, el negado Eso a mí me mortifica El negado, el negado Porque lo me digan en la esquina El negado, el negado Eso a mí me mortifica El negado, el negado Con el cuento, el guambra más negado, parecía ser su hermano Cuando fuimos a los Grammys, ay, 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 a desfilar Soltero aparece ahora El negado, el amor y señora Te dejaron como muerto, ay, 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 vas a pagar Busca una nueva novia y de tu edad Que no esconde el anillo y diga la verdad Con el cuento que fue bromita no más Hoy la que te negó, soltero te dejó Soltero, soltero Qué lindo que canta Gerardito carajo Manda a ver, ñaño, manda a ver la seca Chúta, no hay coraje, chiquito Gerardo Morazco, vamos Palmitas arriba, sacale viruta al piso Y yo soy el más negado, no como tú Abre y sueñe lo que usted tiene, un millón de copias obliga Ay, yo, rata El Jailander One, de ese quinto jugador ¿Por qué yo? No, 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 no Mi borracho lo llamo, esa mano merece perdón No, 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 no No, 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 no ¿Por qué yo?